¿Cómo están? Me da mucho gusto verles y hoy para hablar sobre un taller nuevo, estamos estrenando taller en los talleres.mfilio.com y para ello me da mucho gusto recibir a Héctor Gómez, quien es además de que un especialista en capacitación, en educación, pues el que le ha dado forma a muchos de nuestros talleres, a todos nuestros talleres, así que hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Oye Héctor, estamos estrenando un taller que diseñaste que está increíble, planeando la acción, en donde mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿de qué acción nos está hablando Héctor Gómez? ¿De qué se trata esto? Y si bien platicábamos tú y yo, este es un taller que puede darle herramientas a todos aquellos que están buscando la manera de reiniciar, de retomar un proyecto o de, sobre todo en estos tiempos, la necesidad de no apostarle a algo que les haga perder el tiempo, sino que vayan derechito hacia un plan exitoso, ¿no? Así es, sí, fíjate Mario, que habíamos visto en el módulo anterior que a mí me pidieron que participara y que mucha gente estuvo participando padrísimo, pues surgieron muchas inquietudes de, bueno, y ahora cómo, después de definir una visión de lo que quiero lograr, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y si de pronto surge el lado de un empresario que quiere darle un giro a su negocio y ahora necesita que funcione de una manera distinta, que venda algo diferente, que abarque un mercado distinto, que consiga unos resultados diferentes a los que venía haciendo, ¿no? Y, bueno, es parte de los tiempos esto del cambio para todos, ¿no? O de pronto gente que está decidiendo en dónde debe emprender o qué necesita aprender nuevo en sus habilidades nuevas para tener una cosa que le llamamos un desempeño de excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué me conviene aprender? ¿En qué necesito concentrarme más? Y, bueno, lo que hace este programa, Planeando la Acción, pues es darnos respuestas en campos distintos en todo esto, ¿no? Ya sea para personas, para negocios, para organizaciones, equipos de trabajo que necesitan, pues, tomar un rumbo nuevo, cambiar algunas cosas para seguir, ¿no? Porque ahorita el objetivo, pues, es cómo le hacemos para continuar en el juego y altamente competitivos, que ese es el desafío. Y los estudiantes, si yo soy estudiante y estoy planeando, ¿qué voy a estudiar? A mí, ¿no sabes cómo me escriben Héctor? Muchos que no saben qué hacer, qué deben estudiar, a dónde deben acudir. Sí, fíjate que una cosa que se pregunta mucha gente es, oye, pero a mí me gusta esto, pero además de que me gusta esto, no sé exactamente en qué debo de ser bueno, en qué debo prepararme. Es parte de lo que vamos a ver en Planeando la Acción, cuáles son las competencias que necesitas tener tú como persona y como estudiante y como profesional en algún ramo específico de tu trabajo para poder dar resultados más altos, conseguir una eficiencia, alcanzar las metas que se tienen que conseguir, qué tipo de pensamiento te conviene tener, en qué tienes que mejorar tu habilidad para poder hacer cosas, como por ejemplo, tomar decisiones, manejar recursos, manejar recursos, organizar el trabajo, hacer la planeación, entender el entorno que te está cambiando hoy en día. Entonces, toda esta parte, pues son una serie de recomendaciones que hoy en día dan las universidades, que toda persona que quiere aprender algo nuevo, estudiar algo nuevo, debe de saberlo. También de eso vamos a estar hablando en este programa. Es muy útil este programa y además se lleva a cabo de una manera muy ligera, rápida. Son nueve episodios en los que la gente puede ver el ABC, poder hacer ejercicios y conocer una técnica, que yo creo que eso es bien interesante. La técnica nos ahorra tiempo. Entonces, una estrategia, una técnica para planear una acción que pueda resultar en una experiencia positiva. Me gusta mucho en el primer taller que hiciste con nosotros, que se llama Una visión positiva de futuro. ¿Dónde te ves de 5 a 10 años? Se me hace increíble que ahora nos digas el cómo lograrlo. El ABC. Exactamente, el ABC, Mario, de estructurar un plan de principio a fin. Como que a veces nos falta esa disciplina de decir, a ver, ya que está hecho lo que quiero hacer, que es una buena intención, no me puedo quedar nada más en imaginar que algo se va a conseguir, sino a ver cómo le hago, qué paso doy primero, cómo planteo los objetivos de lo que quiero hacer de manera realista y cómo los alcanzo, cómo puedo ser yo una persona competitiva en este nuevo entorno global, que se requiere visión global, pero acción local y en qué tengo que ser bueno, en qué tengo que afilar el lápiz o precisar el blanco o la flecha para poder pegar en mis objetivos. Y sí, les damos una serie de herramientas muy concretas, algunas que incluso tienen que ver con cómo tomar las decisiones, cómo estarte dedicando a lo que realmente combina lo que te gusta y para lo que eres bueno, cómo poder hacer ese análisis, ese autoanálisis y poder decir, yo soy bueno para esto, pero a la vez me gusta, porque si no soy bueno, pero me gusta mucho, pues me voy a frustrar, o a lo mejor si soy muy bueno, pero no me gusta, pues también no voy a estar a gusto, no voy a estar contento. Entonces poder combinar estas cosas son una serie de recomendaciones que damos previas y después les damos herramientas muy concretas para que armen un plan paso a paso, hacer un planecito que tiene pasos, que tiene detalles de todo y cómo lo vas a ir evaluando y midiendo y monitoreando que lo vas logrando. Muchos somos muy volátiles, muchos somos muy, procrastinamos mucho, muchos estamos queriendo hacer mucho y abarcamos poco o apretamos poco. Entonces yo creo que Planeando la Acción es un taller que les va a encantar, se lleva de una manera muy, muy amena, muy ligera. Y Héctor Gómez, además de ser mi hermano y ser un capacitador de primera, bueno, pues tiene todo el conocimiento como psicólogo, como profesional de la capacitación y de la enseñanza. Vamos a invitarlos a que pasen a talleres.mfilio.com Ah, pues aquí está la dirección, mira, aquí está, aquí está, acá está, aquí lo ves. Y aquí, pues vean el menú de talleres que ya tenemos. Una pregunta que nos hace mucho la gente, si estos talleres son en vivo, tú los vas tomando a tu ritmo, tú vas siguiendo tus capítulos y haciendo tus ejercicios paso a paso. Así es que, pues, es una invitación abierta para todos, no solo a los que les gusta el mundo de la voz, de la locución, del doblaje, esto aplica para todos, empresarios, papás, estudiantes, gente que quiere reconstruir su negocio, muchos que nos encontramos en un cambio de vida y deseamos hacer un plan hasta para irnos a vivir a otro lugar, a estudiar a otro lugar, bueno, hasta para tener una pareja, una familia, un plan de vida. Exacto, en todo necesitamos una planeación y creo que esto está lo suficientemente abierto, pero a la vez con herramientas muy concretas para que lo puedan hacer. Entonces, esperemos que como el taller de visión de futuro, aquí también tengamos mucha gente, muchas inquietudes y bueno, pues encantado de la vida de participar en esto, y me parece que ya los tenemos en línea, ya tenemos el programa, ya está en línea. Ya está, ya está en línea, ya pueden accesar desde ya. Ahora mismo hagan clic y véanlo, ahí hay un capítulo de muestra gratis para ustedes. Bueno Héctor, gracias, saludos a todos y pronto estaremos por acá con más información sobre talleres y sobre cómo lograr tus metas. ¡Hasta luego! Gracias Mario, hasta luego, cuídate y mucho éxito. ¡Gracias!